Mira, estúpida Hostia, que locura ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Eh, bueno, estoy hablando así flojito Porque está, estoy expulso ahí haciendo directo Cuando al fralga es viciadísimo Y bueno, el vídeo de aquí es un vídeo muy, 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 muy Especial, porque le voy a hacer una sorpresa A los fabs, y es que voy a hacerme un tatuaje Eh, de esta foto que estaréis viendo Por aquí, tuve esta idea, nada más salir Del recinto, de la velada, no terminó La pelea, justo nos hicimos la foto Y se me ocurrió tener esta idea, porque me parece que Que es un detalle muy bonito con ellos Llegarlo siempre en mi piel, porque aparte de que es una amistad Muy pura, muy buena y muy sincera Y que entre los cuatro nos queremos mucho Esta amistad a mi es algo que Quieras que no me ha marcado para siempre, porque gracias a ellos He podido vivir experiencias únicas Y irrepetibles, eh, yo que sé He vivido experiencias únicas y irrepetibles La última, sin ir más lejos, la velada O sea, fue el, sin duda, el mejor día de mi vida Y eso creo que puede estar Puede estar guay, y va a ser muy bonito Hacérmelo, porque para mí los fabs significan mucho Y nada, estoy un poco nervioso, no voy a mentir Y la última vez que me tatué en la pierna Ya, pues, tipe como me mareé Me estoy mareando, eh ¿Ah, sí? Sí Hombre, me daría visitas, eh, que te desmayara Guasqui blanco, eh No soy de beber agua fría fría Está un poco paredo, ah, no voy a buscar agua No voy a buscar agua, no voy a buscar agua Espero no hacerla ahora Y bueno, ahora nos vemos en el estudio De tatuajes, y a ver qué tal va todo Vale, gente, estoy ya en dirección al estudio Estoy un poco nervioso Estoy grabando con el móvil Porque me da bastante cosa ir con la cámara por la calle y tal Estaba en la oficina comiendo con Spurs Y justo acaba de llegar la comida Me lo he tenido que comer rapidísimo Lo he tenido que poner una excusa malísima Para decirle que me tenía que ir Porque tengo la cita ahora a las cuatro y media Y son las cuatro No sé si hay sospechado un poco No creo que haya sospechado Que me voy a hacer un tatuaje Pero ha dicho, a este algo le pasa Así que bueno, voy ya para allá Y ahora grabo cuando está allí Cualquier cosa tú avísame, ¿vale? Vale Pues está guapísimo, ¿eh? Está quedando muy guay Guapísimo Vale, gente, ya estoy volviendo para la OCI No sé si hay alguien en la oficina, la verdad Es que tu mensaje creo que no hay nadie Creo que no hay nadie Les he dicho Tengo algo que enseñar, no sé qué No les he dicho absolutamente nada de lo que es Nada, Kiwi está bastante pesado con que se lo diga lo que es Pero no lo voy a decir, no No sé si voy a poder que reaccionen los tres a la vez Creo que no, la verdad Es una pena Porque me gustaría juntarlos a los tres Pero va a ser difícil estar con uno Y que no se dé cuenta Porque se ve el plástico Y el tatuaje sobresale un poquillo Estoy súper contento con el resultado Me encanta Me flipa O sea, está guapísimo Estoy súper súper contento Y nada, a ver si Voy para la OCI Y a ver si hay alguno de estos Y si se lo puedo enseñar Y a ver, a ver cómo reaccionan Por cierto, me ha dolido un poquillo Lo normal Tampoco mucho Y no me he desmayado No me he mareado ni nada Porque también Laura, la tatuadora Me ha dicho que me tumbara para así Porque ella tiene experiencia conmigo Y sabe que las agujas no las llevo muy bien Entonces no he visto absolutamente nada de cómo me lo hacía He estado tranquilito ahí con el móvil Con mi Twitter, mi Instagram, mis tistos Y no me ha dado impresión, ni me he mareado ni nada Así que lo hemos aguantado bien Chica No está No estás ready Gordo, sabes que me has regalado momentos Únicos Irrepetibles ¿Qué? Mira, es tu pija ¡Hostia, qué locura! ¿Quién te lo ha hecho? La Hidalgs Sí Es de la Hidalgs ¡Dios, bro! ¡Qué puta locura, tío! ¿Te mola? ¡Hostia, qué desmadre, tío! Es un bebé gordo, tío Me ha hecho las piernas gordo Gordo, ha hecho la foto tal cual Estoy gordo, tío, de pierna Estoy muy gordo, tío Ah, no, es el paquete Es porque ibas con pantalones en el largo No, es el paquete Qué herida, bro Qué herida de valla, bro Se me ha ido fuerte, eh Hostia, puta, tío Te juro que no me lo esperaba cero eso Cero, cero, cero O marejeta, si no lo he dicho, ¿no? Y no has ido a la playa Claro que no he ido a la playa Es real, ¿no? Sí, pija, me puedes rascar si quieres ¿Te ha dolido? No Además, me he tumbado para no verlo A mí este me dolió, que flipas, eh Mira, enfoca ahí Uy, gordo Ese es durísimo, pa Duro, eh Dureza Gordo, pide like Hombre, ¿qué pasa con el rollo? 10.000 likes ¡Qué puta lo cobra! Y nada, valla, tío Vale, gente, ahora me voy a curar el tatuaje Lo llevo, o sea, está recién hecho Hace una hora que me han hecho Ya lo he visto el pulsito y todo ¿Le ha gustado? Oye, que te caigo Un poquito de agua, tal Venga, gordo Un poquito de agua Jabón neutro PH neutro Importante Para los tatuajes Yo que soy un tío que va full tatuado Es importante Cuidar bien los tatus Ahora me descuizo un poquillo, eh O sea, más gracioso de PURS Fuera de cámara Me ha dado una hostia Y me pica que no veas Me gusta mucho, eh Pero ahora me está doliendo A ver, no bastante Pero pica O sea, yo sé que aquí Muchos de vosotros Llevaréis Seguiréis re en el ZZ O incluso de Black Alien Project Y... Iréis todo tatuados No duelen los tatuajes para nada No sentís el dolor Pero yo que no estoy acostumbrado Pica Y se ve bien Igual estoy grabando un plano de mierda Pero bueno Hay... Toquecitos Para no hacerme daño Y ya estaría Ahora, así Y aguilé del aire Pero tengo algo que enseñarte Tengo, o sea... No me espero nada ¿Qué coño has hecho? ¿Qué cojones has hecho con tu puta vida? ¿Quién te lo ha hecho? ¿Eres gilipollas? ¿Quién te lo ha hecho? La Idol ¿Has ido a su salón? Claro ¿En serio? A ver... Sí, porque... Porque has tenido esa puta reacción de mierda Hostia... Porque estás loco, tío Es gigante Pues está guapísimo Te tengo un detalle ¿Detalle contigo o no conmigo? Con vosotros A ver... A ver que le toque la luz Para llevarlo siempre en mi piel Está... Está muy guapo Que me caigo... ¿Está duro o no? ¿Te ha dado dolido o no? No Aparte no me ha dado impresión ni nada Porque me he tumbado No estaba mirando Está bacano, la verdad Está durísimo, eh ¿Cuánto tiempo has estado? Media hora Está durísimo ¿Tus padres han reaccionado? Eh... Bueno, les he pasado foto Pide like Dile algo a la gente Ya está Si queréis que Alfonso se termine la pierna Sí Ve y tenéis like Ahora mismo estoy en un 40% del proceso Bacano Vale, gente El vídeo de Kiwi que habéis visto es... Se ve un poco mal porque está grabado con el móvil Y este pues más de lo mismo Estoy ahora en la oficina Que me ha llamado Tresco Que está llegando de Madrid O sea, son las 10... Casi las 11 de la noche Y voy a ir a su casa a enseñarle el tatuaje Y... Nada, espero que le guste Voy a ponerme aquí la luz Para que se me vea... Fino, bacano, tú sabes Espero sobre todo que le guste Y que a vosotros os haya gustado este vídeo Os haya gustado el tatuaje Y sobre todo que le deis mucho apoyo Me sigáis en todas mis redes sociales Que las tendréis por aquí Y... Nada, supongo que... Grabaré con Tresco y ya me despediré Me estoy nervioso, pa Gente venía aquí a casa de Tresco A enseñarle la sorpresita A ver, ¿qué sorpresa? ¿Te esperas algo? Creo que lo voy a esperar Mira esto, Tete Una polla Una polla bien gorda, tío Está duro, eh Buah, está muy bien hecho, loco Qué puta locura Está guapísimo Yo estaba cagado por si no se nos reconocía Pero se reconoce sin función Te juro que se ve perfecto quién es quién, tío Qué puto locura Se te fue la puta pinza, eh Está durísimo, eh Buah, está guapísimo, bro Aparte de aquí como yo Ya ves Buah, está muy, muy guapo, loco La ganería Estoy un poco zumbado, en verdad, eh O sea... Se me fue la pinza fuerte Conforme nos hicimos la foto dije Ya está, idea No, pero... O sea, si te tenías que hacer algo de los fabs No, hombre, a mí no es esto No, no, queda demasiado guapo, eh Que así de esto quede muy, muy guapo, tío Trato dando el zumbado, pero nos quede mucho, eh Eso es así Eres el que faltaba por tener... O sea, los tres tenemos esto Tú tenéis cositas Así que dadle mucho amor a este vídeo Muchos likes Muchos comentarios Eh... Y comentad qué se tiene que tatuar en el siguiente vídeo Sí Una polla como una olla Bueno, gente, hasta aquí el vídeo Eh... Tengo que aclarar que no me he hecho este tatuaje para hacer un vídeo ni nada O sea, el tatuaje lo habría hecho igual, fuera de cámaras Eh... Pero... Nada, aclararé que la intención del tatuaje era 100% única y exclusivamente para mí Para tenerlo yo como recuerdo O sea, no... El vídeo... Solo es un... Pues eso, para tener... Para tener sus reacciones de recuerdo y además Para que lo veáis a vosotros que seguro que os hace ilusión Y nada, estoy contentísimo con el tatuaje Eh... Y nada, si os gusta este vídeo Espero que le deis like, os suscribáis Y me dejéis ahí un buen comentario Un beso y nos vemos en el siguiente, cabrones Os camelo